Los jefes de Estado o de Gobierno de los países del sur de Europa abrieron hoy en Roma una reunión para abordar cuestiones que afectan al área meridional de la Unión Europea, con especial atención a la inmigración. Asisten a esa cumbre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Chipre, Nicos Anastasiades, así como los primeros ministros de Italia, Paolo Gentiloni, de Malta, Josef Muscat, de Grecia, Alexis Tsipras, y de Portugal, Antonio Costa. El anfitrión Gentiloni recibió personalmente a los participantes en la romana villa Madama, donde se celebra esta cumbre protegida por un fuerte dispositivo de seguridad. La reunión estará centrada en cuestiones migratorias y de asilo, ya que estos países se encuentran en el área mediterránea afectada por un enorme flujo de inmigrantes durante los últimos años. La cumbre también tratará asuntos económicos y financieros de la Unión Europea, abordando conjuntamente las propuestas para la reforma de la Unión Económica y Monetaria, analizando cómo completar la Unión Bancaria y estudiando modos para afrontar futuras crisis.